Y mucha atención porque el Banco Central de Honduras informó este lunes que el déficit en el comercio exterior de bienes del país aumentó un 14.2% en los primeros cuatro meses del 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 2.571.2 millones de dólares. El déficit de Honduras en su comercio exterior de bienes aumentó un 14.2% en los primeros cuatro meses del 2024, frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando así los 2.571.2 millones de dólares, informó el Banco Central de Honduras. Por lo tanto, el economista Julio Raudales consideró que estos resultados obedecen a que el país hace muchos años no gana competitividad. A ver, el comportamiento del comercio internacional en el país en efecto ha desmejorado. Pero es parte de los problemas estructurales que Honduras tiene. Siempre las exportaciones han estado muy por debajo de las importaciones en Honduras. Evidentemente, cuando el entorno externo nos desfavorece esto, tiende a empeorar. El país hace muchos años que no gana competitividad. De hecho, la competitividad de largo plazo, que está ligada a la productividad del trabajo, que al mismo tiempo responde al nivel educativo. Por su parte, el economista Martín Barahona expuso que estos resultados evidencian que la economía nacional es propensa a importaciones, porque no hay estrategias de producción nacional. La diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones nos da precisamente el balance comercial. En el caso de Honduras, histórica y estructuralmente ha sido negativo. Y con el correr de los años, con todos los procesos de apertura comercial y las propias políticas que los gobiernos han adoptado sujetándolas a las decisiones de los centros de poder económico y financiero mundial, han hecho que nuestras economías cada vez más se han vuelto más propensas a importaciones. En el fondo, el problema es que vamos a seguir importando bienes en la medida en que no haya estrategias de producción nacional, de sustituir algunas de estas importaciones, de moderar los consumos, sobre todo de los grupos económicos con mayor ingreso. El Banco Central de Honduras indicó que el 83,3% de las importaciones son mercancías generales y el 16,7% de bienes son para la transformación.